...de la música desde luego del siglo XX y lo que va del XXI. Y tenemos con nosotros también hoy a un artista que ha sido toda una revelación... ...bueno, pues los primeros años de este siglo XXI. Apareció en nuestras pantallas allá por el año 2008, acabando 2008, era la segunda edición de Se llama Copla, de repente muchos no apostaban por su éxito, de hecho lo vamos a hablar ahora con ella para que nos cuente aquellas primeras anécdotas, y sin embargo resultó ser la ganadora, la campeona de Se llama Copla, la segunda edición, Laura Gallego. Vamos a darle un aplauso, venga, ya que estamos aquí. Muchas gracias. Que ya que contamos con público hay que aprovechar, Laura. Verdad, hijo. Oye, ¿tú sabes las ganas que yo tenía de tenerte en una tarde de bandera? Pues como la mitad de las ganas que tenía yo de venir. ¿Cómo estás ante todo, Laura? Muy bien, estoy muy contenta, muy feliz, muy bonita la primavera ya, entrando, todo estupendo, maravilloso, mucho trabajo que nadie tiene ahora, me lo estoy quedando yo todo, estupendo. ¿Tú no estás notando la crisis en cuanto a actuaciones, conciertos y tal? Hombre, claro, se nota la crisis, pero hombre, siempre un poquito hay, ¿verdad? A ti no te falta el trabajo. A mí no, gracias a Dios. Oye, ¿quién te lo iba a decir? Porque tienes 20 años, los vas a cumplir o los tienes recién cumplido. Los acabo de cumplir, hombre, ya hace unos, es que siempre digo los acabo de cumplir, pero en verdad ya hace unos poquillos de meses que los he cumplido. Bueno, ha sido este año, ¿no? No, el año pasado, pero en noviembre. Ah, bueno, el año pasado, pero en noviembre, hace unos meses. No pasa nada, poquitos meses. Bueno, 20 añazos recién cumplidos y tú entras, se llama Copla, con 16 añitos, que yo te he conocido. Oye, has crecido, ¿eh? He crecido por lo menos 7 centímetros. No, es verdad que te lo noto. De verdad. Además de los tacones. Además que yo nunca me pongo tacones, vengo planita siempre, mira. Luego te vamos a ver de pie, luego me pondré a tu vera de pie. Digo que, ¿quién te lo iba a decir hace unos años, con 16 años, que ibas a llegar a ser la estrella en la que te has convertido, ¿no? Tú de chiquitilla no te daba por cantar, no querías ser artista o no. Yo cantaba porque me obligaba a mi madre, porque la típica gracia de mi madre es peluquera, imagínate. Entonces, yo estaba criada entre mujeres mayores y la distracción de las mujeres mayores, mientras se estaban poniendo los rulos y haciendo que la permanente, era que la niña estuviera allí todos los días robando. ¿Qué le cantabas, Laura? Yo no me acuerdo ya. Mi madre le encantaba que yo cantara colombianas. Desde entonces las aborrecí. No me escucharas en tu vida volver a cantar una colombiana, porque como era lo único que me sabía... ¿Y si yo te pido que me haga un poquito de colombianas, no me la haces? No. ¿Por qué? Porque no, me gustan a mí las colombianas. Si no, estoy cierto, no es una peluquería. Pero que le he cogido mucha tizia, Eduardo, yo no puedo cantar llamas colombianas, me entras fatigas. Bueno, pues ahora nos hablará de ese proyecto que tiene, que está por ahí, que hay entre manos, ¿no?, de un disquito, y tú verás como al final tú terminas grabando unas colombianas. Que sí, yo de ti me espero ya lo que sea, pero no me vaya a hacer eso. No, si yo tuviera algo de poder ahí. Bueno, vamos a ver, tú no tenías ambición artística, por así decirlo, tu madre sí te ponía a cantar de vez en cuando, pero llega el momento, esos 16 años que tú tenías, de presentarte a Se llama Copla. Tengo entendido que tú no habías seguido ni la primera edición. Yo qué paz, y yo no me gustaba, porque yo decía, hay que ver los niños esos, tan monos, soy tan mona que los ponían con esos trajes tan bonitos, mi madre todos los días cenaba ligera nada más que para ver la copla. Y yo decía, cuidado, que pesada es la gente, no me ha pidiendo el voto, votame porque yo soy el mejor, porque no sé qué, digo, no se han creído. Que no me hacía ni gracia los programas esos. No te gustaba. Y ahora resulta que llega un día que estoy yo durmiendo la fiesta en mi sofá, que me encanta dormir la fiesta en el sofá, todo sea dicho de paja. Te vaya a quedar dormida ahí porque hay mucho que hablar. No, el mío es naranja. Más de... Entonces, pues estaba yo durmiendo la fiesta en mi sofá y me llamaron por el teléfono. Y ahí no hay cosa que más coraje me dé, lo digo para... Para que te vaya a llamar. Para que me vaya a llamar. No hay cosa que más coraje me dé, yo estoy durmiendo la fiesta y a mí venga una persona y me llama el teléfono. Y quiera que yo hable con claridad. Yo como voy a hablar con claridad a las cuatro de la tarde, señor, se me ha costado hace media hora. Me he quedado había hora y media de fiesta. Una muchacha, que tendría que ser monísima la muchacha porque tenía una voz estupenda, maravillosa, muy educada, muy bien todo. Ay, por Dios. Y cojo yo el teléfono, me vaya a reír que no lo puedo contar. Cojo yo el teléfono, imagínate, dormía, que me acababa de sonar el teléfono, yo estuve por colgarle, pero digo, no voy a hacer borde, que eso cae peor. Cojo el teléfono y digo, ¿quién es? Mira, mira, te llamamos aquí de... Muy fina, muy educada ella, como ya te he dicho. ¿Qué quiere que haga? Muy buena la muchacha. Es que te llamamos, el programa se llama Copla, no sé qué, no sé cuánto. Yo cuando me habló ya con las S, digo, mira, yo no he llamado a eso. Yo no he llamado a eso. Ay, por Dios. Y mi madre por detrás, sí, ahora te lo explico, ahora no sé qué. Venga, sí, no sé qué, no sé cuánto, pum, le colgué. Muy mal, por cierto. Ahora sí me estás viendo y tú te acuerdas que me llamaste y vos me perdonas. Mi madre me lo explicó, que habían llamado a mis vecinas y eso, yo no sabía nada. Me llevaban tiempo diciendo, te tienes que presentar a la Copla, porque a mí me gustaba mucho el flamenco. Sí. Como dice ella, para los perros, pero mala, pobre, angelito. No tiene culpa, pero canta muy mal. Ay, por Dios. Y entonces, no te estoy dejando ni hablar, no pasa nada. No, 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 aquí la entrevistada eres tú y eres quien tiene que hablar. Y entonces... Entonces resulta que llaman las vecinas por ti y tú vas y te presentas por dejar tranquila a tu madre o a tu vecina. Digo, como yo todavía no sé cantar, pues yo voy, canto malamente, me echa, mi madre se queda tranquila que conoce al pibe y nos venimos para nuestras casas y me ella tan contenta y yo también. Sí. Bueno, pues yo llegué al casting y claro, vino de sorpresa allí a darle sorpresa a la gente y no entraba nadie. Yo tengo una prima, bonísima, estupenda y maravillosa, que venía conmigo también con mi madre. Fíjate en Cádiz, que yo tenía que ir a Cádiz, pues mi madre, como está acostumbrada, que es un pueblo así. Y todavía no estamos contando ni su entrada al programa. Exactamente, venga, 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 venga. No, 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 tú a tu mola. Sí, porque es que si no me es harto yo de escucharme. Y entonces, pues venía mi prima, no, eso, ahí no entra nadie, eso está bañado, eso. Total, que entré, entré y en el siguiente casting, venga, pregúntame, ¿no? Entraste y qué pasa, entras a hacer la prueba, ¿quién había en la prueba? Entras a hacer la prueba y estaba el ángel, que es el director del programa, monísimo, morenito, así, monísimo. Después estaba el pibe y después estaba Sandra de la Rosa, ¿era? Sandra, Sandra de la Rosa, la profesora de los concursantes. No sé si era Sandra, si era Sandra. Total, que yo canté muy mal, se me olvidó hasta la letra, porque yo como no sabía ninguna copra, me había aprendido un cachito de limosnada, more, para yo cantarla. Y no me la sabía nada más que la escribí, yo me equivoqué y todos los nervios. Pues yo quiero, venga, y ahora entre tanto, limosnada, more. ¿Por qué no me haces un poquito de limosnada, more? Dame limosnada, amores, dolores, dame la porcaria, pon en mi cruz unas flores, dolores, que Dios te lo pagará. No me niega mi serrana, en la vuelta pa' de mí. ¡Jole! Ten piedad, samaritana, de lo amargo de mi ser. Y no te da pena que llore, dolores. ¡Jole! No te da pena de mí, y dame el limosnada, de amores, dámelo a tus miradores, que me voy a morir. ¡Jole! Pues esa canté, pero imagínate, mucho más desafinada y mucho más mal. Insegura también, porque claro, la inseguridad... Pero ya canta la vida delante de la gente. Claro, la inseguridad, eso es lo que te hacía desafinar. ¿Por qué llega el momento de que, bueno, ya te eligen, ¿no?, por abreviar un poquito la primera parte. Llega un momento en que ya estás dentro de, bueno, de los concursantes que todavía no eran... Todavía no eran concursantes, porque lo primero que se televisó fue... El último casting, eso es. Entonces éramos como un montón de niños, y de esos montones de niños... Iban escogiendo. Pocos, hicieron muchos grupos de cinco, y de cada grupo de cinco se retaban dos, y de esos dos ganaba uno. El único, o sea, de cinco personas entraba solamente una. Quiero decir que yo no entré, porque me reté con mi amiga Rocío Guerra, y me ganó. Ah, Rocío, es verdad, claro. La goti más buena, ella. Sí. Y entonces, pues me quedé para el final, para la repesca esa. Y todos los que, como de cada cinco, se retaban dos, ganaba uno, porque sobraba que se había retado y había perdido, lo dejaban para la repesca. Y estaban los concursantes de la primera edición, y hacían como una votación para ver al que elegían. Su favorito, ¿no?, el favorito de los concursantes de la primera. Me votó a mí la Joana, más buena. Joana fue, es verdad, claro. Bueno, además, eso lo recordamos perfectísimamente, que llega el momento decisivo, y que hay que decirlo, porque nadie apostaba por ti en ese momento. Nadie, vamos, ni yo. Tú desafinaste, bueno, desafinaste, que no hiciste el tema muy correctamente, ¿no? Que lo hice mal, vamos, lo puedes decir tranquilamente. Eso, que lo cantaste malamente, Laura. Pero de repente, Joana ve algo en ti, que decide votarte, y gracias... Me dio el voto de confianza, y entonces entrábamos ya al primer programa, que era para ya elegir a los concursantes. Eso es. Pero tampoco canté bien. Yo, ¿qué quieres que te diga? Yo recuerdo, cantaste lo de la jaca cartujana, era... ¡Vamos, Arturo, que Arturo espera, para brindarle una banderilla en rojo y cuerda! ¿Quién de tus ancas desea, enredoble de tambor? ¡Olé! Y ese toro de bandera, que brinda la plaza entera... Esto que me decía ahora, es lo que se me quedó ya, para los nueve meses del programa. ¡Eje toro, a partirle el corazón! Nueve meses, Eduardo, escuchando todas las semanas el vídeo del Eje toro. Todas las semanas salía yo diciendo Eje toro. Yo recuerdo que alguna de las cosas que te dijeron con ese tema, fue como que la jaca se había desbocado... Sí, de todo. ...que tal, pero tú ahí ya habías pisado el escenario y tú ya tenías más seguridad. Tú ya dijiste aquí, ya que estoy dentro, tengo que ir a por todas. Pero porque yo era inconsciente de todo, y yo no sabía, y a mí me daba igual. Yo digo, bueno, pues si canto mal, pues me tienen que escuchar de todas formas, y el ratito es el que me toca a mí, ¿no? Pues yo estaba nerviosa, pero como yo no sabía, pues no me daba cuenta. Claro, tú eras una novata en todo, en televisión, en escenario, en cantar... Y ya me entró el guzanillo y digo, ay, ojalá me quedara. Ya, ¿te gustó? Y ya todas las semanas queriéndome quedar, queriéndome quedar, y poquito a poco iba superando. Además, tú eras, Laura, yo recuerdo que tú eras de las concursantes que por parte de tus compañeros no recibías demasiado apoyo, porque cada vez que... Que no recibía ninguno, ni demasiado, ni nada. Cada vez que había exactamente una especie, bueno, el confesionario, ¿no? Lo que sea, el confesionario de ese coplero, todo se le escuchaba decir... Pues yo creo que la que se tiene que ir es Laura, ¿no? Claro, porque yo todas las semanas, con toda mi ilusión, me preparaba los temas, igual de mal que el primer día. Y entonces, en aquella edición... Igual de mal con el primer día. ...gaba el ratito de clase que me daba la Sandra de la Rosa, pues lo intentaba aprovechar, pero como no me enteraba de las cosas, pues seguía igual de mal. Entonces, todos los días había programas diarios, en todos los días de los programas diarios, que era la hora de la cena, estaba yo comiendo y teniéndome que comer a todos los compañeros, diciendo que la que se tenía que ir a la calle era yo. ¿Y a ti eso que te entraba por el cuerpo? Pues me entraba muchísima pena, porque luego yo llegaba y me decía, ay no, tú no te preocupes si te vas, porque yo todo el tiempo decía, claro es que me vi ahí porque todos me querían irse a la calle. Pero sin embargo, tú eras una de las concursantes que mejor se llevaba, con cuidado, nadie se pegaba a guantas con nadie. No tiene nada que ver, porque yo me llevaba estupendamente con todo el mundo. Sí, pero a la hora de lo artístico, como que nadie confiaba en ti. Pero aquello era un concurso, y después ya me querían porque me tenían que querer, igual que yo los quería ellos. Pero al principio no me querían, no me querían. Y entonces me decían la excusa de, tú como eres de un pueblo pequeñito, mi pueblo tiene mil y pocos habitantes, que es así, es como una torrija. De Semana Santa, de chico. Pues me decía todo el mundo, tú no te preocupes, porque como el gas es tan chico, pues no te pueden votar la gente, no te puedes comparar con los demás que venían de Sevilla, que venían de Granada, que venían de Córdoba, que eran sitios más grandes, que podían tener más apoyos. Cuando a mí me votaron la gente y me salvaron de todo el mundo, y entré ya en el programa, y me dijo la Eva eso. ¿Y tú qué dijiste? Pues me levanté y digo, toma, 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 así a todos, así. Me pasé así, y digo, toma, toma, ¡viva el gas! Es verdad que me acuerdo yo de aquí. Claro, qué pena. Y aquello también te lo recriminaron bastante. Hombre, porque yo te he dicho... Porque decían que tú te estabas riendo de los concursantes que no habían pasado y tal. Estaba riendo, mira, yo no me reí, pero me tenía que haber reído. Porque con todo el porzaco que me habían dado todo el tiempo, vamos, bastante mal lo pasé yo, que todo el tiempo me decían que a la calle, a la calle, que mi pueblo era músico, que tendrá que ver si me votaba la gente de todos lados. Pues nada, aquí estamos. Bueno, Laura, llega, empieza tu trayectoria dentro del concurso. ¿Con qué miembro del jurado te llevabas tú peor? ¿O quién veías que te apretaba más las tuercas a la hora de juzgarte? ¿Quién te lo puso más difícil, por así decirlo? Pues pibe. Porque hoy en día nos queremos mucho, pero en aquel entonces yo no lo podía ni ver. Porque me decía todo el tiempo que es muy mal y que no era mi hora y que yo no sabía todavía cantar y que yo me tenía que ir. Nada más que quería echarme. Luego estaba Silvia Pantoja, te voy a reír tranquilamente, vamos. Sí, sí, ya, ya, ya. No pasa nada. Luego estaba Silvia Pantoja, que le gustaba yo, pero tampoco estaba convencida, vamos, no estaba convencida ni yo, ¿cómo me voy a convencer a la pobre chiquilla? Pues tampoco. Y después, pues estaba el Hilario, que ese sí me quería un poquito más. Sí. Pero tampoco te vayas tú a creer que... Ya después sí me fue, tampoco daba la vida por mí, pero ya después sí. Y luego los artistas invitados, que por entonces era frecuente, que siempre iba... Claro, pero los artistas invitados...